Se escuchan a medianoche Se escuchan a medianoche Los tambores ressonar Anunciando que la cumbia Anunciando que la cumbia Que la cumbia va a empezar La luna con las estrellas El cielo empieza a alumbrar Para que bailen las cumbias Estas cumbias sin igual Para que bailen las cumbias Estas cumbias sin igual Cumbia, cumbia, cumbia Que cumbia para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Que cumbia más tropical Cumbia, cumbia, cumbia Que cumbia para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Que cumbia más tropical Se escuchan a medianoche Se escuchan a medianoche Los tambores ressonar Anunciando que la cumbia Anunciando que la cumbia Que la cumbia va a empezar La luna con las estrellas El cielo empieza a alumbrar Para que bailen las cumbias Estas cumbias sin igual Para que bailen las cumbias Estas cumbias sin igual Cumbia, cumbia, cumbia Que cumbia para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Que cumbia más tropical Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Que cumbia para gozar Cumbia, cumbia, cumbia Que cumbia más tropical Cumbia, 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 que cumbia más tropical Cumbia, 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 que cumbia para gozar